Margarita, Margarita No te subas hasta el río Que las rocas se le dan durante todo el día Desde aquí te estoy mirando Ahí te encuentras Que bonitos ojos tienen Que bonitos en la mañana Ay que lástima, que lástima Que lástima de la De veras Margarita Que llorando está Ay que lástima, que lástima Que lástima me da De veras Margarita Que llorando está Desde aquí te estoy mirando La cara frente a frente Pero no eres para decirme Chiquitito vente a vente Te voy a comprar Y un vestido muy bonito Ay que Mc 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 CC por Antarctica Films Argentina